Buen día a todas las personas que traen a ver este video. Este va a ser el primero de una serie de videos mostrándole las cartas de color de diferentes marcas. En este video específico iniciaré, que es el primer video, mostrando la carta de color de Macy's. Esta es la presentación por fuera y al abrirla es una carta grandecita. Entonces procederé a mostrar cada uno de los tonos rápidamente. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, que es el negro y negro azul de esta carta. Estos son los naturales intensos, el 8, el 7 y el 6. Acá con los cenizos naturales, 8, 0, 1, 7, 0, 1 y los cenizos profundos en esta carta. Estos son los cenizos profundos. Acá seguimos con los mate. Aquí con los perlas. Estos son los dorados. Marrones. Chocolates. Esta carta tiene unos cobrizos muy lindos. Cobrizos. Violetas. Rojos. Fantasía. Trae estos tres tonos. Estos son especiales, súper aclarantes. Entonces, esta es la carta de color de Macy's. En el segundo video procederé a mostrar la carta de color de Keraton. Está en el segundo video procedería a Podesta. Sí. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video.